Por su tamaño, ¿no? Hay unos zagueros de tamaño parecido. Sí, ¿no? Algunos de ellos conocían a zagueros tipo caballo, pero no elefante. Claro, tipo elefante, sí. Habría que definir las características de estos elefantes. Vamos a ver cómo juegan, a ver si les recuerdan a algunos jugadores. Están bastante entrenados, ¿eh? Bueno, Alemania se prepara para las finales de la Copa Mundial, que el año que viene, pero los fanáticos del fútbol se están volviendo cada vez más grandes, ¿no? Pero no más grande cómo juegan, sino, miren a estos elefantes. A puro fútbol. Este equipo tiene seis jugadores, ya que aparentemente los pases no son fáciles entre elefantes, ¿no? Hay que entrenar mucho. Con lo que se está viendo en este entrenamiento, el mayor problema del equipo es el arquero. Porque es que es muy bien la pelota, pero el arquero todavía, a ver, ahí está. No se mueve, no tiene reacción. ¿No? Hay algunos como estos. Ahí sí que nos podemos identificar con los arqueros. Falta un poco de dinámica el juego igual. Pero bueno, bien. Bastante bien. Sí, bastante bien le pegan a la pelota. Bastante bien. Están para un circo. Doble caño le hicieron al otro, el arquero. No reaccionó. Bueno, el problema es que hay algunos que juegan así. Son, no como elefantes, pero sí como burros, ¿no? Ajá, no tiene nada que ver esto con ir a cobrar los premios, ¿no? No, creo que no, no. No, no tiene nada que ver eso. Bueno, nos vamos al corte, Débora. En instantes volvemos con estos titulares.